El tema le dedicamos también, con mucho cariño, para el club de fans de Mar de Plata, para las maquinitas. Ya no sé cómo explicarte, que tengo en la herida llena de dolor, que de noche ya no duermo, pensando en tus caricias, tus besos de amor. Tengo ganas de abrazarte, volver a acariciarte y besar tu piel, quiero estar entre tus brazos, para sentirme dueño de tu gran querer. Porque tú me haces feliz, porque sos mi gran amor, porque en mi sueño estarás, y en mi mente vivirás. Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí, amor mío, si tú no estás conmigo yo no sé vivir. Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí, amor mío, si tú no estás conmigo yo no sé vivir. ¡Para ustedes, hermanos frías, para ustedes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Moviendo! ¡Vamos! Tengo ganas de abrazarte, volver a acariciarte y besar tu piel, quiero estar entre tus brazos, para sentirme dueño de tu gran querer. Porque tú me haces feliz, porque sos mi gran amor, porque en mi sueño estarás, y en mi mente, tú vivirás. Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí, amor mío, si tú no estás conmigo yo no sé vivir. Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí, amor mío, si tú no estás conmigo yo no sé vivir. Música 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 Música